Dí que no se duerme con tu petición, es alabanza. ¡Gloria a Dios! Eso, gloria a Dios. La verdad, señores, que hemos estado en otra entrega más de Alabanza TV. Pero no queremos dejar de decir que mañana todos los equipos diosesanos, todos los equipos sonales, nos vamos a reunir en la diócesis de la vega en el Centro Olímpico. ¿A qué? A organizar lo que tenemos que organizar para el Encuentro Nacional. Hemos estado trabajando mucho con el Encuentro Nacional, pero todos los equipos, cantidad de guaguas, Selena, que se están registrando en cada momento, en cada pueblo del país, en cada parroquia, animándose para ese gran Encuentro Nacional que vamos a tener el 30 de septiembre. Saliendo de ahí, de esa reunión extraordinaria del Equipo Nacional de la Renovación, vamos a el Rincón de la Vega. Ahí, papá. Donde la parroquia Nuestra Señora de Lima, vamos a estar juntos en una ruta carismática con Padre Chelo, con Padre Brunner, encendiendo la pista en la calle. ¡Gloria a Dios! ¡En la calle! ¡Porque la renovación está en la calle! ¡Gloria a Dios! Así mismo, nosotros vamos a estar también el domingo al mediodía, junto al arzobispo de Santo Domingo, que nos ha enviado una invitación para estar con él en su cumpleaños, número 40, de haber sido ordenado como sacerdote. También, en la tarde, el domingo en la tarde, domingo 2 de septiembre, nos vamos a una ruta carismática a Atomayor. Bueno, atención la gente a Atomayor. Comenzando a celebrar las fiestas patronales en Atomayor. Allá nuestro obispo presidente se va a gozar, Monseñor de la Rosa, de lo que es una ruta carismática con el asesor nacional, que también es de Atomayor, el Padre Pablo, y allá vamos a estar nosotros de ruta carismática en Atomayor. También nosotros, el lunes 3, nos vamos al mediodía a la parroquia de los santos arcángeles rusos. Eso es con el Padre Basora, al mediodía en Bonao. El jueves, vamos a estar también con el clero de la vicaría oeste. Así también, nosotros vamos todos los días, Selena, todos los días, es una ruta, 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 ruta. Pero hay una actividad muy importante la semana próxima, y es que tenemos que unirnos para defender el derecho a la vida. Muy importante. El domingo 9, frente al Congreso, la renovación presente, todos los servidores presentes, para juntos, unidos en un mismo espíritu, decir sí a la vida, a las dos vidas, no a una ni a la otra, a las dos vidas. No nos dejemos confundir y todos con responsabilidad y firmeza defendiendo la vida. Amén, así mismo, querido hermano. Sí, no. Con Luis no necesitamos afiches, pero de él usted, sí. No, también el coordinador nacional, junto a Angelito Villalona, estarán acompañándonos el martes 11 en Cristo Rey, el grupo Fuente de Misericordia. Atención, cachicha.com, chiquitín. Eso está encendido allá en Cristo Rey. Así que vamos a estar en Fuente de Misericordia. Amén. A partir de las 7.30 de la noche, pero el día antes va a estar entonces el Padre Chelo en la parroquia de Cristo Rey también. ¿Y quién lo está llevando, Ruso? La renovación carismática. Entonces el Padre Chelo allá el lunes 10 a las 6 de la tarde tendremos esa eucaristía con oración por los enfermos. Así que recójan, recójase toda la familia y arranque para allá. Y para que la gente de Herrera no se me ponga celosa. Entonces el miércoles 13 vamos para Herrera, para la parroquia que está por allá, por Engombe. Entonces vamos a estar ahí con un derramamiento fuerte de la ruta carismática. Pero también atención, no solamente para Herrera y todos los lados que ustedes han dicho, también atención la gente de la zona colonial Mercedes, Seminario de Vida en el Espíritu Santo con la colaboración esta de 200 pesos. Ustedes saben, para ayudar los días 14, 15 y 16 de este mes en la parroquia San Carlos Borromeo en la calle María Nicolás Aviggini en el barrio San Carlos. Esto es a las 5 de la tarde. Así que ya ustedes saben, no se queden. Asimismo nos trasladamos ahora al equipo C de Osama, también Seminario de Vida en el Espíritu Santo los días 7, 8 y 9 de septiembre a las 5 de la tarde en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Sánchez Espaillat. Se prepara la zona Osama a recibir su Seminario de Vida en el Espíritu. El sábado 15 de septiembre, Ruso, ¿tú sabes dónde vamos nosotros? ¿Para dónde yo? Para Vallaguana. ¡Oh, atención la gente de Vallaguana! La zona de Monteplata está encendida esperando esa ruta en Vallaguana y de ahí en la noche. ¿Tú sabes para dónde vamos? Yo no sé. Para la zona oriental, para la parroquia Santa María Reina. Excelente. Eso es. Ya nosotros estamos como los músicos, que son dos y tres actividades de un solo día. Ay, ay, ay. Porque la demanda del Espíritu de Dios es fuerte. Amén. Así mismo. Seguimos entonces con la gran asamblea en Herrera ahora. Nos fuimos también para Herrera. La gran asamblea donde habrá canto, prédica y alabanza. Invita el grupo de oración con Jesús y María. Va a estar allá en las canciones César Esteves. Eso será el lunes 10 en la capilla Nuestra Señora del Sagrado Corazón allá en Herrera a las 7 de la noche. Señor, ¿y qué tantas actividades? Un movimiento de la iglesia. Mira, se me estaba quedando algo que es la semana que viene, el jueves 6, que es la semana próxima. ¿Sabes para dónde vamos? Para dónde. Para Moca, para Nuestra Señora del Rosario a partir de las 6 de la tarde. Allá estamos con un calentamiento encendido. Todas esas zonas aledañas y todo el país rumbo al encuentro nacional de la renovación carismática. Amén. ¡Viene más! ¡Viene más!